Por mi, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con Fizz Si abro la boca va a gritar el país Por mi, por donde crecí Reparto la cancha, magia en el botín Gambetta sin fin, pa' esto yo nací Si gira la de trapo va a gritar el país Somos los que venimos del potrero Sin regla ni entrenador Con una bola de trapo, sin remera y con calor Ahora la celeste y blanca la atrapiro con honor Si treno y acru la mueve, Argentina grita gol Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo Cuando rapeo me siento Leo, no solo Madeo Los pongo a festejar jugada, mirando pa'l cielo A CR1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa, casa se lo promete a mamá Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, papa, sude gol con un caño, pa' Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando descaso en el campo, rivales se quedan gritando con bronca Gole con roca, ves, si esta vez al 10 le toca Le va a estar copa, después ganamos la otra Quimando y semilla la grada Nadie lo hacía con rap Antes no teníamos nada Fijan lo que dían Por mí, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con res Si abro la boca va a gritar Laワ Agarra ¡SUSCRÍBETE!